Bueno, me presento primeramente. Soy Marc Omedes, como ya se ha dicho. Trabajo en el gabinete de prensa de Protección Civil de la Generalitat y del Telefón de Emergencia 112. Presento brevemente a los ponentes porque si no nos quedarán ni los cinco minutos para arruinaros personalmente la reputación. El formato será una pregunta dirigida a cada uno para que expliquéis algún tema que hemos considerado de interés. Obviamente los demás pueden intervenir. Si queda tiempo dejaremos para hacer alguna pregunta. Así que os pido concisión dentro del tiempo necesario que necesitéis para explicar. Los presento primero. A mi derecha, Lorena Alfonso. Estudió Ciencias Económicas en París. Empezó su carrera como militar, especialidad en cazador alpino. Siguió como bombero en París y otros destinos. 24 años ya de bomberos. Capitán responsable del servicio de riesgos en NIMS. Especialista en incendios forestales, gestión de mando. Es miembro del BISOP, Grupo de Voluntarios Digital Francés, colaborador de Vost Spain y coordinador de Vost Europe, parte de residente en España durante largas etapas. A la derecha, Feliciano Ortiz, responsable de comunicación del 112 de Murcia, periodista con vocación temprana, licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense Madrid. Ha trabajado en radio y periódicos regionales y desde 1991 en gabinetes de prensa institucionales de la Comunidad Autónoma de Murcia. Desde el 2003, en el Gabinete de Información de la Dirección General de Detención de Seguridad Ciudadana y Emergencias y 112 de la región de Murcia. A la derecha, Pilar Limón, licenciada en Periodismo y en Filología Hispánica. Ha desarrollado su carrera desde el 2001 en el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía. Y desde hace casi 10 años ocupa el cargo de Jefe de Comunicación y Social Media Manager. Además, es coordinadora y profesora del Máster de Intervención y Gestión de Crisis, Urgencias y Emergencias Colectivas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz. Es ponente en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y participa en posgrados de Comunicación Institucional y Política y Periodismo Deportivo de las Universidades de Sevilla, Pablo de la Vida, EUSA y Lollín. A la derecha, de Pilar, tenemos a Fernando Fernández, alcaide, periodista. Ha trabajado en medios, prensa escrita, radio y televisión. Durante 12 años ha sido jefe de comunicación en la Administración local. Es docente de Comunicación de Emergencias en la Cátedra de Emergencias de la Universidad de Málaga y profesor de Gestión de la Comunicación de Emergencias en redes sociales en la Escuela Nacional de Protección Civil en Madrid y en la Escuela de Bomberos y Protección Civil de la Diputación de Málaga. A la derecha me queda Cristina Salamero, periodista que ha desarrollado su carrera en Aragón, de donde es originaria. Ha trabajado en el diario Leraldo Aragón, en la agencia Aragón Press y en la televisión autonómica. O sea, ha tocado todos los palos en la comunidad vecina. Y hace unos años que se dedica a la comunicación corporativa. Ha trabajado en la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, en la de Sanidad y en presidencia del Gobierno de Aragón. Desde el pasado año lleva la comunicación del 112 de Aragón. Y finalmente, Rafael Gálvez, que ya nos han presentado, es responsable de Bost Spain. Es informático y técnico de protección civil. Coordina los equipos Bost Spain de voluntarios digitales. Recientemente ha sido nombrado, además, responsable del proyecto Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Genil, en Córdoba, para el paso de la Administración local a un Gobierno 2.0 y participativo. Además, es vicepresidente de la Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía. Intentaremos señornos al máximo al tiempo. Por lo cual, empezó directamente preguntando a Lorana a mi derecha si nos puede explicar un poco cómo funcionan los equipos BISOP en Francia, estos equipos de ayuda digital a la gestión de emergencias en redes sociales, teniendo en cuenta que tenéis una realidad específica con la cual estáis ciertamente integrados con la Administración, con los gestores oficiales de la emergencia, mediante convenios, si participáis junto a la Administración. Si puedes comentar un poco esto y también desde tu experiencia en las emergencias últimamente que ha habido en Francia y sobre todo desde el punto de vista terrorista un poco, si puedes comentar el cambio que parece que ha habido desde el punto de vista de la Administración entre los atentados de París y el atentado de Niza posterior. ¿Qué diferencia de criterio y de asunción de la información a la población ha habido? Si es que la ha habido. Muchas gracias. Sí, gracias, Marc. Bueno, para decirle que ya conocéis el papel de los equipos BOS en España, en Europa y en el mundo. La particularidad del equipo BOS de Francia es que más que apoyar, difundir los mensajes oficiales de los diferentes servicios de emergencia y autoridades, cazando los bulos, pues tenemos un papel de activación y de monitorización de las redes sociales casi las 24 horas y en tiempo real. Es decir, que vamos a alertar de forma muy rápida a los servicios de emergencia y a las autoridades lo que pasa. Es decir, que hemos detectado que hay un evento, que sea un atentado, un riesgo tecnológico o un riesgo natural. Y bueno, pasamos convenios con los diferentes servicios de emergencia al nivel de las provincias, pero también tenemos convenio con el Ministerio del Interior. Y si no los preguntan, pues nos vamos a activar. Vamos a activar los voluntarios y vamos a buscar en los diferentes networks, redes sociales, como se ha dicho antes, pues en el Twitter, Facebook o en Instagram o en Snapchat, a ver lo que pasa, lo que pasa en el terreno, lo que dice la gente, lo que está ocurriendo, para volvernos en los ojos, en los ojos, en el terreno de lo que puede pasar. Muchas veces cuando ocurre cualquier evento se van a colapsar todas las líneas de emergencias, el 112. Es decir, que las autoridades son un poco ciegas de lo que pasa, porque toda la gente va a llamar para pedir ayuda. Y entonces, ¿cómo saber lo que está pasando en el terreno, sino a través de las redes sociales? Es decir, que somos un canal complementario para darle información a los servicios de emergencias. Y vamos a buscar estas informaciones, las vamos a comprobar, vamos a verificar y vamos a transmitir las informaciones relevantes a los servicios de emergencia, autoridades locales o a nivel nacional, que nos van a mandar. Así funciona el grupo BOST de Francia, que se llama BISOF, que es un acrónimo francés. Y bueno, cuando no hay crisis, pues igual que los compañeros de BOST España, vamos a difundir, apoyar mensajes y hacer que el ciudadano tenga esta cultura del riesgo y que sepa él mismo tener el buen comportamiento frente a cualquier tipo de crisis. Es decir, no llamar, por ejemplo, para colapsar los servicios de emergencia, si no es necesario, hacer buen uso de las redes sociales o también hacer formación de los gestos que salvan. Tenemos entonces este ejemplo del diputado, por ejemplo, del atentado de Westminster, que ocurrió el 22 de marzo a este diputado, que salió de parlamento y que empezó el masaje cardíaco al pobre policía, que fue apuñalado por el terrorista. Pues eso es el mejor ejemplo que podemos dar y que queremos transmitir nosotros, los equipos BOST, bajo el mando de las autoridades y servicios de emergencia a la población. Y bueno, respecto al cambio de los atentados, pues más que nunca, los equipos BOST somos un apoyo muy, muy importante e imprescindible a las autoridades, servicios de emergencia. Y bueno, se ha hecho, se ha realizado también otro servicio en Francia que se llama SAIP, que es un servicio de alerta, es un sistema de alerta a través de una aplicación nacional manejado por el Ministerio del Interior, pero también por las prefecturas que son al nivel de las provincias de Francia, para alertar a la población que se encuentra en un entorno de cualquier evento que sea atentado, riesgo natural o riesgo tecnológico. Eso para alertar a la población. Esa es la gran diferencia y bueno, vamos colaborando más que nunca con las autoridades. Muchas gracias. Luego al final, si queda tiempo, podemos profundizar o si hay alguna pregunta. La siguiente pregunta, saltando, sería para el otro extremo de la mesa, para Rafa. Rafa, como miembro de BOST, fue invitado recientemente a un simulacro en Nueva York, creo que fue. No un simulacro al que nosotros podemos estar acostumbrados a ver aquí con nuestros operativos. Me gustaría, creo que sería de interés si pudieras explicar un poco en qué consistió, cuál fue, no tanto vuestro papel, pero también, sino la filosofía que impregnaba las autoridades a la hora de hacer ese simulacro y un poco la conclusión que os pudisteis llevar de lo que visteis. Bueno, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa conocer, evidentemente, cómo funcionan los servicios de emergencia en una ciudad como la de Nueva York y, desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que estamos tratando ahora mismo, del riesgo de atentado terrorista y demás. Y, pues, tuvimos la suerte de participar en una formación que nos dio allí la ciudad de Nueva York y en el simulacro que consistía en un supuesto ataque de Antrax a Nueva York y tenían que dispensar medicamentos, las vacunas, para ocho millones y medio de personas antes de cuarenta y ocho horas. Es decir, ahora mismo, imaginaros en Barcelona, hacemos un simulacro de esa característica o una realidad y tenemos que dar en la población de Barcelona cinco millones, cuatro millones, antes de cuarenta y ocho horas tendríamos que dar el medicamento a todos. Evidentemente, eso hay que tenerlo preestablecido y organizado de una forma tan amplia y contando con un numerosísimo voluntario para poder atender. Y ellos lo que hacen es utilizar el sistema, más o menos, como se puede decir, que utilizamos en España para el tema de las elecciones. Utilizan los colegios, los colegios normales y corrientes de la zona y montan lo que denominan los POU, que son los puntos de distribución de esos medicamentos. Esos puntos de distribución se nutren de voluntariado que tiene el sistema de salud de la ciudad de Nueva York. Es decir, la Consejería de Sanidad, que sería aquí más o menos, tiene una red de voluntariado que activa, se dirigen a sus colegios y ahora allí ya tienen conformado la forma de la distribución de los medicamentos, donde colaboran estos ciudadanos de forma voluntaria con los equipos profesionales. Las situaciones de normalidad se le dispensa a la familia, insisto, lo que son cuestiones normales, y si algún miembro de la familia o algún familiar padece alguna enfermedad X o lo que sea, entonces ya lleva otro tipo de tratamiento. Entonces hay cuatro o cinco unidades dentro del mismo colegio, donde vas incrementando el nivel de riesgo para ver qué medicamento se le va a distribuir hasta llegar a un servicio profesional médico que atiende y que te lo dice. Y nosotros tuvimos una grandísima suerte, además de complicarle un poco el asunto. Claro, los simulacros que estaban desarrollando eran normales, es decir, normalmente en Nueva York es verdad que si quieren no hablan inglés, en la mayoría de los sitios, bueno, pues hay mucha gente hispana, habla mucho español, pero en una situación de esta puede ser un poco complejo. Estábamos además nosotros en el Bajo Manhattan, es decir, estábamos en la zona turística y nos pidió la coordinadora, nos pidió que lo hiciéramos en español, es decir, que fuéramos turistas guiri, 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 y que viéramos caña como guiri. Y le dimos una caña tremenda, vamos, a los pobreticos. Claro, porque los que nos atendieron no se habían visto en la situación, pero yo tampoco, yo soy turista, estoy andando ahora mismo por Manhattan y me dicen que me meta en un colegio y bueno, y aquí quedan, aquí queda lo que regalan. Y sobre todo insistíamos mucho, le metíamos en el papel, nos metimos tanto en el papel que alguno, la verdad, que terminó un poco, porque claro, yo no llevo dinero, yo no tengo dinero, yo no te iba a pagar nada, esto cómo me lo tomo, mi niño no sé yo, no tengo la ficha médica, no sé qué le puede pasar, no sé para qué sirve este medicamento, esto que se toma con zumo, con agua, dentro de cuatro horas, dentro de tres, esto cómo va. Al final, incluso ellos aprendieron de la necesidad de potenciar también eso de que hay que atender muchas culturas y mucha gente, pero todo esto, insisto, 48 horas a 8,5 millones de personas, más 4,5 millones que se puede calcular entre turistas, gente de paso y demás. Fijaros que nada más que la estación de New Jersey, en la zona cero de las torres que toman, son 250.000 personas las que pasan por ahí para coger el tren, que es una barbaridad. Y abro un pequeño paréntesis también, porque esto os puede interesar y os puede gustar. Ellos se toman muy en serio el tema de las redes sociales y, de hecho, en los centros más importantes de la ciudad de Nueva York, estoy hablando de bomberos, estoy hablando de la oficina de gestión de emergencia de la ciudad, estoy hablando de la policía, del 911, hay una sala exclusivamente de monitorización de redes sociales y medios de comunicación. Ellos monitorizan 24 horas lo que dicen las teles, las radios, lo que dicen las redes sociales. Y hay un ejemplo muy concreto en el cual nos decimos de la importancia de monitorizar. Por eso, cuando han dicho aquí los compañeros tanto monitorizar, monitorizar, es verdad. Lo más importante para nosotros, para el equipo Vox, es la monitorización, más que otra cosa, porque es detectar el bulo antes de que explosionen. Es el tema. Y pusieron un ejemplo en concreto en la zona esta, que os estoy diciendo, del tráfico de 250.000 personas para coger el metro y demás. Un cantante, aparte de aquellos típicos, un cantante muy famoso, pues le dio el punto de aquella zona a cantar. Y ellos detectaron la presencia y lo que iba a hacer este señor, para parecerse una costumbre, pues de buena primera aparecieron 25.000 personas para ver a este señor. Claro, es un problema de orden, de seguridad y de todo. Gracias a que estaban monitoreando las redes que detectaron este problema, pudieron rápidamente controlar la situación y montar un dispositivo de seguridad. Esto es un ejemplo de lo que puede ser la monitorización. Y cierro, si me lo permite, porque entro yo en Vox, que sería esto, la monitorización. Un incendio forestal y de buena primera circula un bulo que lo da una cuenta que no es oficial, pero que tiene una relación con el mundo de los bomberos, por el cual te dicen que el incendio está rodeando una central nuclear, en una población rural. Imaginad un poco el ejemplo que quiero transmitiros. Mi madre vive cerca de la central nuclear, una aldeita, en un pueblo. Mi madre no tiene Twitter, mi madre no sabe nada del smartphone. Y encima ella ve que hay bomberos, que hay fuego, que hay humo. Yo, como hijo que estoy en Valencia, me entero que estará rodeándose la central nuclear, que no hay ninguna tontería. ¿Y qué es lo que hago? Cojo el coche y me voy pitando por mi madre para sacarla. Esa situación de estrés, de nervio, de miedo, de bulos, puede generar que yo me estrelle solo con mi madre y nos matemos por un simple bulo que es falso de que la central nuclear de Cofrente estaba rodeada por el fuego. Eso es un detonante que yo, como profesional del mundo de las emergencias, que me dedico a hacer un poco, permitirme la broma, entre comillas, la Virgen de Fátima, de mi pueblo, me dedico a preservar la seguridad de mis ciudadanos o a intentar ayudar. Pues, evidentemente, me hizo tomar la decisión de que aquí teníamos que tomar esto muchísimo más en serio, porque, insisto, el objetivo, lo único que yo quiero transmitir es que un simple RT tiene consecuencias. Si a alguien se le ocurre decir ahora mismo hace falta sangre y el número de teléfono del centro de salud es tal, lo primero que van a conseguir es bloquear el centro de salud y el número de teléfono. Eso es lo primero que van a conseguir. Y si a alguien se le ocurre decir hace falta motosierra y camiones cuba para apagar un fuego, nos van a cortar una carretera llena de trastores y de camiones que vienen echados a mano. Todo el mundo con su buena voluntad, pero te acabas de cargar la carretera. Y eso es un poco lo que quería transmitir. Muchas gracias, Rafa. La siguiente intervención me gustaría que fuera de Fernando, sobre todo desde tu punto de vista de docente y de estudioso y tu punto de vista crítico, sobre todo sobre el papel y responsabilidad de la administración, de la que hemos hablado, tanto desde el punto de vista de la empresa, de la administración hacia el ciudadano, que al final es el cliente, el consumidor, en la información de emergencias, que se hace bien, ya más o menos se ha contado, sobre todo que se hace mal y que posibilidades de mejora real hay. Yo estoy cada día más cabreado, ¿no? Estoy bastante más cabreado. Al principio era también yo como Luis. Yo lo de Twitter me parecía una tontería, una barbaridad. Yo quería leer artículos grandes, me gustaba leer el periódico en papel y en 140 caracteres yo quería que me iba a asfixiar. Al final es una pasión. Cuando pasa el tiempo y al final termina uno dando clases y siguiendo referente, al final cada día termino más cabreado. Pero muy, muy cabreado. Os voy a poner un ejemplo. Intento poneros un ejemplo. Yo me reúno o yo quedo y como con un amigo que lleva la dirección de comunicación de un gran banco, 150.000 empleados, oficinas por todo el mundo y cuando empiece a contarme cómo lleva la comunicación, a mí se me caen las babas, ¿no? Igual que se me cae la baba cuando lo ha contado Bélgica. Es decir, estamos hablando de un banco y voy a intentar obviar nombres, no solamente del banco, sino de mis cabreos, porque veo y percibo no solamente con ellos, sino asesorando a empresas de comunicación que en los últimos años la comunicación se convierte en un pilar fundamental en la empresa, en la reputación de la empresa, en la imagen de la empresa. Ya no tienes solamente que fabricar un buen producto, sino tienes que tener una buena comunicación, una buena percepción de marca. Puedes tener dos sillas iguales, pero quizá ganes la silla que tenga una mejor comunicación, una mejor imagen. Ha pasado años, han pasado 10 años, 15 años. Luisa es un referente, Carlos es un referente. Quienes están aquí son referentes. Al principio yo me conformaba con lo que pasaba en la administración, pero ya me cabría. Os hablo de, por ejemplo, en el caso de este banco que tengan 70, 80, 100 personas dedicadas permanentemente a monitorizar lo que sucede en redes sociales a nivel mundial entre sus empleados y entre sus oficinas para gestionar las crisis. Permanentemente. Estamos hablando de un banco. ¿Qué pasa con el gobierno español? ¿Qué pasa con las autonomías? ¿Qué sucede en los ayuntamientos? ¿Cuántos recursos estamos utilizando? ¿Qué está haciendo la administración pública? Yo veo barbaridades. Yo dando clases veo barbaridades. Pero barbaridades. Os estoy contando hace un par de semana o hace una semana. Área metropolitana de la capital de España. Dos municipios que entre los dos tendrán 300.000 habitantes. Vamos a abrir una cuenta en Twitter. Por fin. Hemos convencido al alcalde. Pero solamente vamos a poner las cosas buenas. Y digo, bueno, vamos a ver. Las buenas, los 500 primeros seguidores, va a ir bien. Cuando tengáis 5.000 y os pregunten por qué no contáis las malas, os vais a cagar. Me ha encantado un término que habéis acuñado aquí, Salvador, que es estrategia de la solidaridad. Yo veo administraciones dentro de la propia administración que no se retuitean, que no aprovechan ese potencial, que no aprovechan los equipos. Conozco administraciones formadas por una persona en comunicación y que se dedica exclusivamente a comunicación en redes sociales. Error. Oye, ojo, que a mí me encanta Twitter. Me apasiona Twitter. La información, la comunicación de emergencias no es redes sociales. Es poner un cartel en el hogar del jubilado. Es la megafonía. Es coordinar equipos. Son 25.000 cosas. La comunicación en emergencias no es tuitear. No, no, te estás equivocando, la estás cagando. Ley 17.2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, preámbulo, o artículo 6. Habla de la información, el derecho a la información. La Constitución dice que tenemos el derecho a la información. Reclamemos una información de calidad. Este banco está hablando de clientes, de personas, de dinerito. 6.000 millones de euros de beneficios. De dinerito. Aquí estamos hablando de salvar vidas. Olvidemos las vidas. Vamos a olvidar las vidas. Seamos crueles. Un petrolero, un ataque en Barcelona. ¿Qué supone a la marca Barcelona? ¿Qué supone el desprestigio a esa ciudad, a ese gobierno, a ese ayuntamiento, a esa región? Eso es dinero también. Vamos a emplear dinero, recursos. Somos la administración en hacer las cosas bien, en tener suficientes equipos, grandes equipos, como Bélgica. Se me han saltado las lágrimas. ¿Por qué lo hace una empresa y no lo hace un gobierno? Yo pongo, soy un poco inquisidor ahí. Estrategia de la solidaridad. 40 personas en un gabinete de crisis de comunicación. 15 monitorizando. ¿Dónde está eso en España? Que me lo digan a mí. Ojo, en España hay la administración. En empresas privadas lo hay. Yo lo conozco. Sé que lo hay. Hago una defensa del periodismo. Perdemos 20.000 periodistas, pierden el empleo, 200 medios cerrados. Oye, chicos, la comunicación de emergencias es apasionante. Reivindiquemos nuestro trabajo. Reivindiquemos que es un nicho de mercado. Poner tweets lo puede hacer un community manager. Lo importante es que visualicéis, y lo ha dicho él perfectamente, me ha encantado, que a la hora de una crisis, el director de comunicación, el periodista, está como director de orquesta escuchando, viendo tus recursos, viendo tus canales, viendo tu equipo y diciendo qué es lo que hay que hacer en cada momento. Esa es la labor del director de comunicación. De una empresa como el banco, con el que empezaba y hablaba, pero estamos hablando del gobierno, de tu ayuntamiento, del gobierno de España, de la comunidad autónoma. Aquí en España hay veces, por ejemplo, que la Dirección General de Protección Civil declara una alerta, no un aviso, una alerta del fenómeno meteorológico adverso y las comunidades autónomas ni retuitean. Oye, la estamos cagando. Yo le exijo a mi gobierno, a todos los gobiernos, administración estatal, regional y local, que pongan medios porque es salvar vidas, es dinerito. Y ahora voy a vosotros, periodistas, un pasito más. Grandes referentes en comunicación. Tenéis a Luis y tenéis a Carlos. ¿Dónde están? En empresas privadas. Oye, esto es un nicho de mercado, ¿eh? Esto es una oportunidad para trabajar. Y acordaros, es salvar vidas. Muchas gracias. Solo una puntualización para mayor abundamiento. Buenos periodistas los tenemos, pero también tenemos buenos legisladores. La ley catalana ya prevé desde el año 97 el derecho a la información. En eso sí que también fuimos pioneros. Pioneros, sí. Siguiente pregunta para Feliciano de 112 de Murcia. Me gustaría que comentaras un poco tu visión y cómo gestionáis. Hemos hablado de la administración, hemos hablado del periodismo ciudadano, los ciudadanos que están in situ en emergencias y es en un lugar accesible, posteando vídeos, imágenes, puede distorsionar, generar rumores. Pero me gustaría también el factor distorsionador desde el backstage de la administración. El hecho de que haya operativos que también estén informando paralelamente, previamente, diferentemente de lo cual es la versión oficial. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lo intentáis manejar? Sí, ese es un fenómeno que también se da, que es que el periodismo ciudadano se extiende y no es exclusivo solo de los ciudadanos que pasan por ahí, sino que los operativos, los miembros de los operativos de emergencias también llevan en su bolsillo un teléfono móvil, también llevan gopros en sus cascos y todos esos contenidos muchas veces quedan fuera del alcance y fuera del control de sus superiores naturales y en muchas ocasiones, en cada vez más, el operativo, el miembro del servicio de emergencias no resiste la tentación de, no digo ya tuitearlo, pero sí de ponerlo por WhatsApp. Y WhatsApp es imparable. Contra eso no hay nada. Contra eso no hay nada. Contra eso lo único que hay es la educación y la formación de los operativos, de lo peligroso que es usar ese tipo de imágenes en redes tan viralizantes y tan imposibles de parar como puede ser WhatsApp. Al final un tuit se puede borrar o un perfil se puede denunciar a Twitter o algo puede desaparecer de Facebook. Una imagen puesta en WhatsApp no desaparece jamás. Aparecerá en el momento menos pensado donde menos se espere y contra eso es muy difícil luchar. Lo que intentamos es, en el caso de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y del 112 Región de Murcia es formar e informar a los miembros de los operativos de emergencias de los riesgos que conlleva esa práctica. Y de lo bueno que es que esas imágenes, que pueden ser muy útiles, las vea un superior natural, pasen el filtro de un comunicador y luego se hagan públicas con la necesaria edición si eso es necesario. Por eso, por ejemplo, en Murcia celebramos todos los años, de unos años a esta parte, una jornada de comunicación de emergencias en redes sociales destinada sobre todo a gente de agrupaciones de voluntarios de protección civil, responsables de comunicación de servicios de emergencias. Quedáis todos cordialmente invitados el 6 de mayo en Murcia. Y fue por eso, precisamente, porque detectábamos que había servicios de emergencias o miembros de servicios de emergencias que intentaban llevar la información por su cuenta. Bueno, los contactos personales, el mucho hablar con ellos, el estar muy cerca, el apoyarles cuando hace falta y, sobre todo, dejarles juego cuando son de su competencia exclusivamente, ayuda a que al final todos sumemos y, sobre todo, en la formación. Porque este fenómeno de viralización de imágenes no deseadas es cada vez mayor. Pero vaya, ahí estamos. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería para Cristina. Hemos hablado de la formación necesaria, sobre todo para la adaptación a los social media por parte de los responsables en la administración. Tú también, pero insistes, comentábamos ayer, es partidaria de la formación hacia los periodistas de lo que es los tecnicismos propios. ¿En qué se nota esa falta, si es que existe? ¿Cómo suplice esa falta, supuesta o aparente falta de rigor, seguramente por desconocimiento de ciertos tecnicismos de los responsables periodísticos, en este caso, de cubrir las emergencias? Sí, yo, como has comentado, yo tuve la suerte de… he tocado todos los palos, ¿no?, al estar en agencia, periódico y televisión. Entonces, cuando pasé a comunicación institucional, pues me di cuenta que eso es lo que muchas veces estábamos por sentado de términos que la gente no entiende. Y sobre todo este último año, que estoy en emergencias, pues es que, oye, manda el PMA que vaya, que monta el CECOP y yo, hola, por favor, alguien que me traduzca. Entonces, sobre todo cuando comienzas un nuevo trabajo y tan, tan, tan técnico, porque de hecho yo soy técnico de comunicación, ¿no? No es un puesto a dedo ni de confianza, sino eres técnico puro y duro. Entonces, tienes que dominar la jerga. Pero, entonces, por eso otro día creamos así, entre bromas, ¿no?, el concepto, o sea, el hashtag Emergerga, ¿no?, porque yo decía, por favor, ¿pero qué estáis diciendo? Entonces, la verdad es que mis compañeros en el 112 Aragón tienen mucha paciencia y son, vamos, encantadores y me lo explican todo, pero sí que me lo estoy haciendo un pequeño diccionario, ¿no?, porque llegas ahí y nadie te da un glosario, y lo estaba comentando antes con Aurelio de la UME, digo, ¿alguien tiene, por favor, un glosario de términos de emergencia? Sí que hay alguno de Andalucía, de incendios forestales, he ido ahí recabando información, pero, digo, pues entre todos, ¿no?, es una cosa que no quiero que sea de Aragón, obviamente, sino es una idea que nos surgió, y sobre todo porque, digo, si nosotros mismos que estamos ahí hay veces que eso nos escapa, pues imagínate el becario de turno que está en el periódico de prácticas en verano que le dicen, oye, tal, sí, entonces, pues eso, no utilizar tecnicismos. O yo lo que soy partidaria es utilizarlo y luego, entre paréntesis, decir lo que es, porque, claro, hay que hablar con propiedad, por supuesto, y somos periodistas y tenemos que hablar con rigor, ¿no?, pero también que lo entienda la gente, sobre todo yo muchas veces pienso que lo entienda mi abuela, ¿no?, que, no, es que hay un incendio y tal, no sé, o sea, pues mucha gente tampoco se hace cargo que es una hectárea, por ejemplo, el otro día, ¿no?, puse que era una hectárea, la gente no sabe que es una hectárea, porque lo decimos mucho, pero no sabe que son 10.000 metros cuadrados, o un conato, un conato, un conato, lo oyes muchísimo, ¿y qué es un conato?, o qué es, pues, por ejemplo, yo lo noté mucho, ¿no?, porque en este año, gracias a Dios, no hemos tenido muchas emergencias, pero en un incendio, pues todos los periodistas te preguntan la diferencia entre estabilizado, extinguido, controlado, la gente no lo sabe, y normal, los periodistas es el problema, ¿no?, que tocamos tantos palos que luego no sabes de ninguno. Entonces, pues yo ahora que estoy adentrándome en este tema de las emergencias, pues, pues si no, esta idea que hemos tenido que sirva a todos los de España, no porque lo hacemos en español, pero ojalá se traduzca a otros idiomas, y eso, y os pido ayuda a todos, que cualquier término que se os ocurra, pues nos lo decís y lo vamos difundiendo. Muy bien, tomamos nota. Última pregunta para Pilar. Pilar, estamos muchos aquí de diferentes niveles administrativos, estatal, autonómico, local, ¿cómo ves esa abundancia, esos diferentes niveles a nivel de portavocía en una misma emergencia? Los problemas que puede generar, ya hay un problema de infoxicación, de demasiada información que circula, lo hemos visto en las redes, cómo se puede gestionar también que esa infoxicación que hemos visto, que circula de forma natural en las redes, no traspase al ámbito oficial. Es complicadísimo. De hecho, observamos con preocupación cómo hay una proliferación de cuentas oficiales suministrando de una misma emergencia información, en muchos casos, divergente. Personalmente me preocupa especialmente que aquellas CES de cuarentel y de cooperación, coordinación, las estemos sustituyendo por otras, que no nos lleva a ningún sitio, que es la de la competencia. Nos estamos lanzando a una carrera por separado y sin coordinación de los servicios de emergencia a ver quién ofrece la información primero, con mayores datos y sin ningún tipo de refrendo por parte de lo que son los puestos de mando avanzado cuando hay emergencias mayores. Creo que urge que esto se tenga en consideración. Creo que en lo que es la gestión operativa de la emergencia no está sucediendo y que esto que funciona muy bien en lo que es la gestión operativa hay que trasladarlo también a la gestión de la comunicación digital. El modo, creo que trabajando conjuntamente, conociéndonos y sabiendo que hay algo que nos une a todos y que es la seguridad de la ciudadanía. Tenemos un objetivo común. Estamos en las redes no para tener muchos seguidores, que también porque nos acercan a la ciudadanía, pero estamos en las redes porque tenemos un objetivo. Y como servicios de emergencia ese objetivo es salvar vidas, informar, formar en autoprotección para proteger los bienes del medio ambiente y a las personas. Y teniendo en cuenta que tenemos un sustrato que nos une a todos, debemos trabajar desde ahí. El cómo organizar todo eso es complicado porque la información es poder. Y como la información es poder, todos queremos tener ese poder y esgrimirlo. Sin embargo, yo creo que hay algo muy importante y es que en la planificación de emergencia ya eso está escrito. En la gestión ordinaria de las situaciones de emergencia está, según el tipo de plan que esté activado, ¿quién tiene que hablar? Una única voz, un único mensaje, un único portavoz. Claro, en emergencias mayores esto se complica, ¿no? Pero bueno, yo creo que el reto está ahí, tener en cuenta que tenemos un objetivo común, que nos une a todos lo mismo y a partir de ahí trabajar. Creo, además, que debemos sustituir, como he dicho al comienzo, esa competencia por lo que hemos hecho siempre, cooperar y coordinarnos, ¿no? Y ser más generosos. Creo que nos cuesta mucho, y lo ha comentado también Fernando, como fuentes oficiales, parece que tenemos cierta alergia a retuitear contenidos de calidad que hacen otros compañeros de otros servicios y creo que es fundamental que ayudemos a difundir y a crear sinergia. Creo que entre todos llegamos a más que haciéndolo por separado y creo que en esa es la línea en la que debemos trabajar. Muchas gracias. Como os habéis portado muy bien, ya habéis ido muy rápido, queda un poco de tiempo por si hay alguna pregunta de los miembros del público. Aprovechad que normalmente no están aquí. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta a los dos extremos, a Rafael y a Lauren, aunque me he hablado por separado, la verdad, por los dos. Y bueno, ya sabéis del convencimiento total en vuestra labor. ¿Hay alguna labor conjunta o estaría planificada alguna labor conjunta en caso de que fuera necesario, por ejemplo, aquí o allí, en la que podríamos o deberíamos empezar a pensar en una planificación más completa los servicios de emergencias? Bueno, como tú sabes, Aurelio, trabajamos en conjunto los diferentes equipos BOST, que en España es una evidencia. Y bueno, hemos creado a BOST Europa para coordinar a todos estos equipos nacionales y darle la información al nivel internacional. Los equipos BOST están organizados al nivel internacional. Tenemos una entidad internacional y por continente. Bueno, como coordinador de Europa, pues nuestro objetivo es coordinar y difundir la información al ciudadano europeo, para que tenga una información en un sitio, diría, único, a través de las redes sociales, que son Twitter y el Facebook. Porque, bueno, estamos en una sociedad donde se viaja mucho. Tenemos un montón de ejemplos que en casi todos los atentados que hemos sufrido en Europa, que sea en Bélgica, que sea en Francia o más recientemente en Westminster, en Inglaterra, por ejemplo, fueron implicados una clase de estudiantes franceses. Y bueno, hay que muy rápido darle información a los familiares para decirles lo que está pasando, lo que ocurre en el terreno. Así nos vamos a apoyar con los equipos BOST y vamos a difundir, por ejemplo, los números de teléfonos de atención. Y vamos a coordinar los diferentes equipos. También hacer un servicio de traducción de los diferentes mensajes de las autoridades. Eso es el objetivo del BOST Europa, que hemos empezado el año pasado. Y que vamos a desarrollar e ir para adelante, porque nos parece muy, muy importante. Aurelio, yo te quería comentar un comentario al respecto. Estamos hablando, fíjate, BOST, que a mí me encanta, de un proceso de normalización de transmisión de la información vía Twitter. Pero es que en España hay comunidades autónomas que todavía no tienen Twitter. Hay dos exactamente que no tienen Twitter. Estamos hablando de, tenemos ciudadanos de... BOST. No, no, no tienen las cuentas, no tienen, el gobierno regional no tiene Twitter, no tiene ese canal gratuito que es relativamente fácil manejarlo. Y, coño, estamos que, llevamos por BOST Europa como algo totalmente normal y es una herramienta potente. Ciudadanos de primera, segunda, tercera categoría. Es decir, estamos hablando de un canal de Twitter, pero es que no todas tienen aplicaciones de emergencia. O sea, no se funciona tan bien como en Cataluña en el resto de España. Claro, no, no. No, no. Me refiero a que, fíjate, el trabajo de BOST es fundamental porque están en algunos sitios haciendo el trabajo que debería estar haciendo la administración pública. Y BOST se podría dedicar a apoyar a la administración pública. Yo lo que sigo insistiendo, que mi cabreo aquí vengo a contaros, que señalo directamente a la administración pública para que haga las cosas bien. Yo creo que está ya... más o menos después de... Yo lo que sí te digo es que, no sé si queda bien que yo lo diga, pero el modelo español de BOST es un modelo casi único en el mundo y es el ejemplo que están asumiendo algunos países. Es decir, el modelo español no tiene nada que ver con, primero, con el inicio de lo que sería la figura de los BOST, que se hace en Alburquerque, allí en Los Ranchos, en Estados Unidos, un compañero de producción civil de allí, pues se le ocurrió el tema de que teníamos que luchar contra los bulos y se le ocurrió la palabra BOST o el acrónimo. El modelo español no tiene nada que ver ni con Francia ni tiene nada que ver con ningún otro país. Y sí es verdad que nosotros somos los que mejor estamos funcionando por una sencilla razón. Primero, porque para mí el matiz más importante es quién componemos los equipos. Que estamos presentes en la mayoría de las comunidades autónomas de España, eso fue, es decir, Francia es solamente BISOV, es Francia y Francia, es uno, ¿no? Y nosotros somos uno por comunidad autónoma, se puede decir, con gente de la zona, que conoce la zona, que conoce los equipos. Y aquí viene el segundo dato para mí más importante y es nuestra estrecha relación primero con las fuentes y con los responsables. Eso es vital. Es decir, nosotros tenemos línea directa hasta con el Papa. Y para mí eso es el gran matiz que diferencia España de cualquier otro grupo BOST en el mundo. Sí, sí. Hola. Bueno, es una pregunta muy breve también. Desde la informática o desde la tecnología, la pregunta sería si hay alguna herramienta o algún software o algún tipo de ayuda tecnológica que os gustaría tener para el trabajo que hacéis. O sea, me imagino que usáis las herramientas que existen y las adaptáis a vuestras propias necesidades. Pero usáis lo típico, Skype o spreadsheet de Google o lo que sea, y vais con esas herramientas que ya existen reutilizándolas para vuestro propósito. La pregunta es si hay pensado en alguna cosa que os falta y que os gustaría tener y que os gustaría así desear y que apreciese. ¿Hacer la carta a los reyes? La carta a los reyes. Ahora hablamos todos porque tengo muchas ganas. Sí puedo decirte que tenemos muchas necesidades. Hay productos en el mercado, hay empresas que no han ofrecido herramientas, hay betas que se están desarrollando en Europa ahora mismo, que también se nos están ofertando ya que empecemos a trabajar en los equipos, bueno, en España o en otros países. Y si te digo… ¿Me permite, señor coordinador de Europa, que adelante como novedad e innovación? Hay una universidad española que cree firmemente en los equipos Vox, que cree en el problema que tenemos en Europa, ya no en España, en Europa, por ejemplo, en el tema del terrorismo y está desarrollando una plataforma colaborativa específica para Europa a través de los equipos Vox, integrando fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y la participación ciudadana. Un detalle importante que ha tocado, que ha hecho una pequeña referencia tanto Marc como Fernando y yo que me dedico al mundo también de gobierno abierto, pues lo tengo claro. Existe la Constitución, existe la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, existe el comentario de la normativa catalana, pero existe también la Ley de Gobierno y Transparencia. Estamos obligados a informar al ciudadano, pero no solamente informar con un tuiti, es mucho más que un tuiti, porque estamos hablando de calidad de información, estamos hablando de verdad, sinceramente, de dar información que salve vida. Hay una frase lapidaria, cuando digo lapidaria es porque marca a los que nos dedicamos a esto, que fue el alcalde de Lorca. La gente murió porque no sabía qué hacer en una emergencia. Y es cierto, empezó el temblor, la gente salió corriendo de sus casas y fijaros, los nueve muertos, la mayoría, fueron ocho en concreto, de sus nueve, murieron porque se cayeron los elementos ornamentales de los edificios y les cayeron la cabeza y los mataron. No sabían que se tenían que quedar en casa, bajo la mesa, protegerse, resguardarse y cuando pasa el temblor sale a la calle. Pues si sales corriendo te caen todas las cosas encima. Y lo decía el alcalde, la gente murió porque no sabía qué hacer en una emergencia. Nuestra obligación es transmitir esa información, esa prevención y esa moda de conducta a los ciudadanos. Contigo, pues se me ha hecho una mano. Gracias. Mi pregunta va justo sobre este tema. Toda la parte de prevención antes de la emergencia. La importancia de comunicar a la gente y darle herramientas a los ciudadanos antes de que ocurra. No lo puedes hacer un día antes de, o justo a las horas que ha ocurrido porque si no generas alarma, no le has dado a la gente suficiente tiempo para poderse preparar. Entonces mi pregunta es, ¿este tipo de comunicación se haría de forma también integrada, de forma integral, con un portavoz único y sería al margen de los perfiles oficiales de emergencias? Porque es un trabajo más a largo plazo. Y más allá de eso, toda la educación y toda la formación a la sociedad ahora existen, como el Cibemerc o Proyecto Cuidado. Pero más allá de esto, como se implementa en toda una sociedad, en toda una población, la educación previa a una emergencia. Yo perdonad que abuse, pero es que lo que ahora me encanta, es lo que nosotros fijaron, para que lo vean más claro. En 1985 sale en España una norma que se llama la Ley de Protección Civil. Está hablando de 1985, cuando había más alcaldes que bomberos. Cuando el parque más cercano que teníamos era en la capital, cuando no había casi sistema sanitario, es decir, las carreteras, la gente se pegaba a piñazos y lo atendían voluntarios de Curroja o soldados de Curroja, con una ambulancia, había unos puestos en las carreteras. Ese era el sistema que teníamos. En 1985 llegan unos señores y sacan una normativa que se llama Ley, insisto, de Protección Civil. Y ahí sacan un concepto totalmente progresista que rompe los esquemas, que se llama autoprotección. ¿Qué significa solo y exclusivamente una cosa? Nos decía la ley, a los servicios municipales, por ejemplo, y a todos los que nos dedicamos al mundo de la emergencia y la protección civil, tenéis que informar e informar a la población para que estén preparadas como mínimo para hacer frente a una emergencia en los primeros instantes. Porque depende de su fuerza. Es que es cierto. Fijaros todos los años en Estados Unidos lo que pasa. Todos los años visita a Estados Unidos una serie de huracanes. ¿Qué es lo que se hace en Estados Unidos? Dice, mire usted, usted tiene que tener comida, bebida, linterna, y eso es para tres días, porque durante tres días son sus propias fuerzas. O tiene usted comida o muere de hambre, como pasó en Nueva Real. La gente murió en el superdón porque no había comida ni había posibilidad de llevársela. Eso es la autoprotección. Nosotros estamos obligados como protección civil, desde los municipios, desde las redes sociales, desde cualquier momento, hasta con el tantán, a decirte que te prepares para una emergencia. Esa sería la autoprotección. Hola, buenas. Bueno, felicitaros a todos que estáis aquí por una de las causas en la que la mayoría estamos, que es salvar vidas. Primero hago un comentario a raíz de lo que ha dicho el compañero y después os lanzo una pregunta, también, que tengo interés en saber vuestra opinión, respecto a lo que es la tecnología. Decía él, si puede ayudar. Yo soy Monti, de una startup, que estamos aquí en Barcelona, en la que estamos desarrollando una tecnología para avisar a la población y se sale un poco de lo que es el social media. Nos estamos intentando posicionar esta herramienta entre los medios tradicionales y los nuevos canales de social media. ¿Cómo? Pues entre otras cosas hay la posibilidad de que llegue el alerta a los móviles sin que tengas descargada una app. Y entonces esto lo estamos desarrollando. Nuestra startup está ahora acelerada por Open Systems Telefónica y estamos trabajando con operadoras. También estamos hablando con gobiernos para tirar adelante esta tecnología. Entonces, la verdad es que estamos esperanzados porque tiene muchas posibilidades. Bélgica, por ejemplo, ha comentado que también hay esta posibilidad de llegar a los dispositivos móviles de forma indiscriminada a todos los que estén en una zona. Esto es posible hoy en día. Pero lo que nos estamos dando cuenta es que cada gobierno está desarrollando su propia solución. Y entonces, esto es un error. Esto es un error muy grande porque tú no vas a tener, por ejemplo, el WhatsApp de Aragón. No lo vas a tener porque tú tienes el WhatsApp universal. Entonces, ahí es un poco lo que nosotros queremos desarrollar. Queremos hacer una tecnología en la que funcione en cualquier sitio del mundo en el que estés. Se llama Alert Tribe. Por ahora hay una beta en los markets, pero no hace nada de esto todavía. La pregunta, ahora ya dejo ahora en mi libro, espero que con un tiempo pueda ayudar a salvar vidas, que es lo que estábamos hablando hoy. La pregunta es, si vosotros creéis que una herramienta de alerta temprana tiene que llegar directamente a los ciudadanos, y cuál creéis, a cualquiera de vosotros os lo pregunto, cuál creéis que actualmente es la mejor. Si son las redes sociales o hay alguna otra. Gracias. Muchas gracias. 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 Estamos llegando a los tiempos ya de imposible gestión. Es decir. Y estamos. Pregunto. Es una pregunta. No es una. No es una. No es una afirmación. Hasta qué punto deberíamos. O estamos obligados también a enseñarle al ciudadano dónde está el límite de la capacidad de reacción de la administración pública en el mejor de los casos y teniendo como los compañeros de Bélgica ese pedazo de equipo enorme no por bueno que nosotros lo tenemos todos nosotros sino por grande pero hay un límite es decir habrá un límite entonces igual que le enseñamos al ciudadano que pasaran las primeras horas de una gran emergencia de un terremoto hasta que aparezcan los equipos de intervención no sé hasta qué punto estamos perdiendo esa visión de decir bueno esto tiene un límite y yo a usted antes de tantos minutos no le voy a poder decir ni que sí ni que no y me ha gustado mucho como ha dicho en la primera información diremos hay esto punto y eso ha sido una idea muy muy brillante que yo por lo menos me llevo a casa y os lanzo la pregunta yo quiero hacer una apreciación si se me permite cuando hay una gran emergencia o hay una emergencia difícilmente se le va a hacer entender al ciudadano que hay ningún límite porque no porque porque sencillamente ya entra lo emocional y ya no se va a racionalizar absolutamente nada el todos los días a todas horas se reciben llamadas en el 112 región de murcia hay que decirle respóndame por favor los equipos están de camino por favor respóndame a las preguntas porque la gente chilla deje usted de hacerme de preguntas y envíeme ya a los bomberos envíeme ya la ambulancia hemos hecho montones de campañas por activa y por pasiva en redes sociales y en todos los habidos y por haber que por favor se respondan a todas las preguntas que hace el operador del 112 porque eso no retrasa nada sino que se va en paralelo algunos años después yo creo que no lo ha entendido nadie creo que ese esfuerzo es el trabajo de sisifo que hay que hacerlo pero dudo que tenga efecto yo quería en ese sentido comparto lo que lo que plantea creo que cualquiera que trabaje en un servicio de emergencia está obligado a compartirlo pero creo que es que tenemos que cambiar un poco la perspectiva y es que como servicios de emergencia como fuentes de comunicación institucional no podemos competir con un millón de ciudadanos armados con sus teléfonos móviles que están en el lugar donde está sucediendo ofreciendo información entonces partiendo de esa base hay que ser conscientes de que como fuentes institucionales sin renunciar a la inmediatez y a la información oportuna que nos pide la organización mundial de la salud porque de nada sirve que si que salgas tú con lo que hay que hacer cuatro horas después obviamente pero sin renunciar a eso creo que la batalla que hay que ganarnos la de la inmediatez sino la de la calidad la del rigor y la de la profesionalidad y en ese marasmo de información que se genera en una situación de emergencia ser auténticos referentes con esa información profesionalidad profesionalizada y de calidad fácil fácil no es porque es que si en algunos casos están tuiteando antes que informando al teléfono 112 y ya tuiteo y te pregunto oye qué está pasando si no ha llamado siquiera todavía es complicado pero repito creo que que donde tenemos que estar como fuentes institucionales en la batalla de la calidad ofreciendo por supuesto información oportuna en el momento que la ciudadanía lo necesita pero de verdad creo que la batalla de la inmediatez está perdida y la que no podemos perder bajo ningún concepto es la otra no que es la que no la que nos atañe que es la de la calidad y la del rigor y la de la de ontología también que se ha hablado a lo largo de la mañana y que no podemos pasar por alto también bueno yo para aportar de otra precisión la clave yo pensó que nos vamos a salir todos por arriba de las redes sociales que sea el ciudadano o los servicios de emergencia autoridades es la credibilidad de la información que vamos a difundir porque nunca podremos controlar a las redes sociales pero tenemos que salirnos de lo que de lo que de lo que circula en las redes sociales y liderar la información la concreta y verdad si no hay si existe la verdad porque tenemos que tener todos cuidado porque grandes empresas como como son google por ejemplo están ya listo para controlar toda esta información y difundir la información a través de bots y de mensajes automáticos y no tenemos que dejar la información al ciudadano la prevención y la alerta a través de robots tenemos que siempre quedarnos con el ser humano que pueda controlar esta información y decir que sí o que no la vamos a difundir y comprobarla si puedo entender esta pregunta con la palabra de兩 para las autoridades a través de los autoridades a través de la autoridades de autoridades de la autoridades a través de los autoridades y también de los autoridades a través de la autoridades a través de tres días es imposible para todos como trabajar I said before that we were 40 in the crisis center to work for the crisis communication. But these 40 people are not communicators for the crisis center. We are seven people. And I have two people for community management. But we are seven. But we work with networks. And for all that are the strategic communication, reflection, decision, and contact with the press, it's a spokesperson for the minister. And we have a network of spokesperson. I know them. And they come with me in the crisis center. And to help me for all the process, we have a good situation, if I say it, during this happening in March. Because the 22nd of March was normally a training day in the crisis center for crisis communicator. We have a network of crisis communicator in Belgium. It's Team D5. It's the name. And we have 35 people in this network who are trained for such crisis communication. And this day was normally a training day in Brussels, in crisis center, in our building for these people. And then at the beginning of the explosion, I had immediately 16 people for the crisis communication. And all these people knew our process, knew our work. And then, yes, we were 40, but we are working together. And I spoke about the spokesperson of the ministry, our network of crisis communicator, and also the communicator of the police, secret service, foreign affairs, mobility, I don't know. They come with us also. And we could succeed only if we work together. Because, yes, we only are at seven on national level for the communication. It's not enough. But with network, it works. If no, yes, if no, yes, if no, yes. If there is. The strategy of the solidarity. There is the plan. There is. There is. I wanted to make a matization about the 112 inverse. Effectivement, this began in the 1998. We opened the emergency center of emergency 112 in Madrid. There was, in some way, but it was for fixed phones. It's what we use with Windsor. But the Americans, who were the first in the concept of this, already in the 2009, the American condats of the North American began to adopt the tools, the applications, the alerta, in which they were able to send messages geoposicionados to a certain area. Fijate, from the 2009 until 2014, that came, for example, May 112, which I have shared in various autonomous communities, I am going to be remando because we had something like that in Spain, from 2009 until 2014, that Telefónica and with different autonomous communities, the first in Madrid, Cataluña, etc., they put it in marcha. But the Americans before had the WEA, and if you come to the United States, if you go to the United States, you can receive the alertas meteorological, the alertas presidenciales and the alertas AMBER. It is, and it is directly by SMS to your phone. It is what you say, basically, that is the technology. You don't need to put any type of application in your phone. This would be the most wonderful thing in the world. But, I mean, if you have something very different, the Americans already do it from the past few years ago. Very good. Well, thank you all for attending. We hope to see you at the 4.00, that begins the second part of the day. Thank you very much for the area. There are many restaurants, with which you can find something soon for you to get to the hour. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much.